Público en general, bienvenidos. Desde hace algunos años, la fiesta de las colectividades de la colonia San Carlos comenzó a ser una fiesta itinerante entre los tres San Carlos. Hoy la cita es en San Carlos Centro, en el parque de la entrada de la ciudad, donde hace 26 años se llevó a cabo la primera fiesta de las colectividades y a quien los pioneros en la organización de esta fiesta y mediante un decreto municipal lo bautizaron con el nombre de Parque de las Colectividades. ¿Cuántos recuerdos acuden a la memoria de tantos sancarlinos? Al evocar esos tiempos y pensar en los miembros de las distintas colectividades, algunos que ya no están, otros están ausentes, otros aún siguen aquí, pero que todos escribieron las páginas de la historia de esta fiesta y también de nuestra querida colonia. Suiza, Italia, Alemania, Francia y más tarde Siria y Líbano arribaron a la Argentina, que los recibió con brazos generosos para hacer la patria más grande, al mismo tiempo que cada uno forcaba su propio futuro. Vinieron con los bolsillos vacíos y las manos desnudas para trabajar y talar un suelo ingrato y se quedaron sin tener que levantar los ojos para sentirse cerca de Dios todos juntos. han venido siendo creyentes y obstinados, decididos por sus hijos a hacer un mundo diferente. Asumamos el compromiso de transmitir a las generaciones futuras esas vivencias, esas historias que dieron origen a esta sociedad actual y que este encuentro sirva para reforzar los vínculos y convivencias y hacer de esta, que es la fiesta de la ciudad, la mejor fiesta de las colectividades. Gracias por el esfuerzo, la pasión y trabajo a cada colectividad que año a año siempre se hace presente recordando sus raíces, haciendo de San Carlos un verdadero crisol. Gracias a las autoridades de los tres San Carlos, hoy al gobierno de San Carlos Centro y a su intendente ingeniero Jorge Plasenzotti por facilitarnos siempre todos los caminos en la concreción de esta hermosa fiesta. Muchas gracias.